Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo, ¿qué tal está mi pico? ¿qué tal está mi gente? ¡Oh! ¡Dios mío la pepetilla! Jarmurdo, ¡qué guapo eres! ¡Muchas gracias campeón! Bueno, en el día de hoy os traigo un vídeo en el que quería dar mi opinión sobre el postureo de Playstation en este mes de junio y julio que va a tener, ¿vale? Antes de nada, de empezar con mi opinión, quería recordaros de que he subido leyendo comentarios 2 en el que vosotros me dejasteis mediante el hashtag JarmurdoResponde en Twitter Y yo ya los he contestado, ¿vale? Muchos de vosotros seguramente no saltó la notificación, no lo habéis visto Porque digamos que me surgió un imprevisto y lo tuve que subir a las 12 y media de la noche cuando todo el mundo estaba dormido Con el dedo metido en la boca o incluso abrazado a la almohada, ¿vale? Entonces, eso en España, pero luego los del otro lado del charco seguramente estaban estudiando, es invierno, llueve, tienen que hacer sus caceres, ¿vale? Y demás, y a lo mejor tampoco les saltó la notificación porque cuando se sube un vídeo muy muy tarde, no sé qué cojones ha sucedido, ¿vale? Entonces me gustaría que lo vierais y demás, si queréis, y si no pues tampoco pasa nada Pero digamos que al final llegó a ser un vídeo muy divertido y que, digamos que contesté a todo lo que pude, ¿vale chavales? Y bueno, ya sabéis que es una manera de esto de leyendo comentarios, de que me conozcáis un poquito mejor, ¿vale? Así que dicho esto chavales sin más dilataciones en los escrotos, os voy a dar mi opinión sobre la nueva gama de colores de DualShock 4 Yo no voy a valorar esta gama de colores porque realmente te puede gustar más o menos Voy a valorar el puto postureo que tiene ahora mismo Sony en este veranito Que es que solo hace falta que te venga una Playstation 4 con sombrilla, ¿vale? Entonces, vamos a empezar y demás Sony ha anunciado esta madrugada, para el que no lo sepa Una nueva gama de colores, las estaréis viendo en pantalla En el que viene Crystal, Stell Black, Gold y Silver, ¿vale? Esto realmente te puede parecer mejor o peor No tienes un mando de DualShock 4, vas a la tienda, te lo compras y dices Pues bueno, me cojo este que me gusta más o me cojo este, ¿vale? Más variedad para elegir Pero independientemente de todo esto, vosotros pensáis que con la que está cayendo en Sony Con la puta mierda de mando que es el DualShock 4 en el sentido de que la batería dura una mierda ¿Vale? Estoy hablando de lo estético y también de sus características No estoy hablando de la comodidad, ¿vale? Porque a lo mejor la comodidad puede ser muy buena Pero de poco sirve si le fallan muchas cosas al DualShock 4 Que de esto quiero hablar un poquito y daros mi opinión, ¿vale? Yo me quería dirigir también a los personajillos de Sony, ¿vale? A los que están arriba Para decirlos de que a mí que saquen colores me importa tres cojones Que yo lo que quiero, al igual que muchos de vosotros Es un mando que tenga las gomas bien Que no se jodan a la mínima y que no tengas que andar comprando protectores Porque digamos que ya estás pagando tú el mando, ¿no? Entonces eso de accesorios y mierdas No lo veo ni mirando, fijaros cómo está el mando ¿Vosotros pensáis que nos podemos andar centrando ahora en colorinos y bobadas? Con los mandos todo el mundo que los tiene reventados Cuando la batería dura tres horas Y aparte, estos gatillos de aquí atrás también se quedan atascados mucho Sobre todo los que jugué a los shooters seguro que los tienen reventados Y luego todo, ¿sabes? Que realmente me parece impresionante Que anden haciendo revisiones de colorines Y no anden cogiendo y mejorando los mandos que están reventados, ¿vale? Entonces, esto me parece horrible Me parece que Sony solo se centra en lo estético, lo bonito, ¿vale? Es igual que la tienda de PlayStation Store Lo dejan todo muy guapo, muy guay En el que tú coges, entras Y te incitan a que te compres los juegos Porque te lo ponen todo muy bonito Aunque sea el peor juego del mundo, ¿vale? Pues con esto pasa exactamente igual Nos centramos en lo estético En que el mando sea bonito Pero no cogemos y pensamos en el usuario De que ya es un mando que lleva tiempo en el mercado Que habría que bajarlo de precio Y que también habría que mejorar muchas cosas Puesto que hemos sido los testers también de los mandos, ¿vale? Aparte, no sé por qué cojones la pantallita esta Del sensor táctil Que al principio te lo vendieron como increíble Como que iba a ser un boom Esto del táctil en el mando Cuando realmente se utiliza para cuatro putos juegos Para consultar el mapa Y para hacer cuatro mierdas Entonces realmente me parece que Sony Se está columpiando bastante con este DualShock 4 Y lo que queremos señores de Sony Es que nos mejoréis el mando En vez de tantas gilipolías, ¿vale? Porque si queremos mandos de colores Nos cogemos y nos los pintamos nosotros Y nos queda hasta incluso más bonito Entonces también pasa con lo estético Del PlayStation Store Lo han dejado todo muy bonito a la tienda Todo lo que tú quieras Pero luego sin embargo Tenemos una interfaz que va lagueada de mierda En el que digamos que no somos capaces Ni de hacer vida en muchas ocasiones de ella ¿Por qué tienes que tener lag dentro de tu menú? ¿Por qué cojones? Eso no lo llegaré a entender nunca Porque tú puedes estar conectado a internet Puede tener algún lag durante el fuego y tal Pero que esté lagueado en la interfaz Y que te vea a veces súper lento Con cada actualización que hacéis Me parece vergonzoso Entonces ya os digo que Me gusta decir las cosas como son Dar mi opinión personal Mucha gente seguramente esté ahí ¡Vamos! ¡Qué bonitos los mandos! Si no tienes ninguno Pues es normal que a lo mejor quieras otro de otro color Pero lo que estoy criticando yo No es esto Estoy criticando que vaya puta Mierda de Sony En el sentido que solo se centra en que quede todo bonito Y que tiene un postureo este verano Que flipamos ¿Vale? De cara al E3 no me quiero ni imaginar Que cosillas van a sacar y demás Me imagino yo una Playstation 4 con sombrilla Y comiéndose un calipo Porque realmente a Sony le encanta muchísimo Lo bonito el marketing y muchas cosas Hablaré del E3 2016 En el que digamos que tendré una noche muy ajetreada Porque me gustaría estar con todos vosotros ¿Vale? Ya sabéis que es el día 14 Queda muy poco el día 14 a las 3 de la mañana Entonces toda la información Todas las historias y todo Pues me gustaría compartirlas con vosotros Entonces habrá mucho En el canal va a haber mucha movilidad Va a haber mucho, 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 mucho Porque vamos a estar ahí a full y a tope Y digamos que es lo que viene siendo el E3 Que es la feria más importante del mundo Que se celebra ya dentro de poco Bueno chavales Me gustaría que me dejarais vuestra opinión Sobre los mandos de los Dualsoft 4 Sobre que os parecen los colorines Si creéis que se deben de centrar en mejorar la goma Los botones y un montonazo de historias Y tengo que reconocer que el mando de Playstation 4 Es muy cómodo Pero le pega 20.000 vueltas El mando de Xbox One A este mando Debido a que los materiales son muchísimo mejores Y también es un mando bien cómodo ¿Vale? Sin embargo con el de Playstation 4 Me da la sensación muchas veces Que tengo un mando como de juguete Cuando realmente esto no debería de ser así Compararlo con el de Playstation 3 Para mi el mando de Playstation 3 Ha sido impresionante En cuanto a su durabilidad de la batería Y todo me ha parecido Pero muchísimo mejor que este mando Los botones y todo aguantaban mucho más Era todo mucho mejor Y no sé si esto lo han hecho el mando Los niños pequeños Porque realmente no veo yo que este mando Sea un mando contundente Como puede ser de la Xbox One Pero no estoy hablando del Elite Que el Elite eso ya es un pepinazo de la hostia Estoy hablando del normal ¿Vale? Entonces digamos que Como comodidad a mi siempre me ha gustado mucho el de Asos 4 Pero es lo que hay Y hay que reconocer las cosas Yo sinceramente siempre estoy opinando Si me parece algo bien de Sony lo digo Si me parece algo mal también lo digo Si me parece algo mal de Xbox One lo digo Si me parece mal de cualquier desarrolladora Que veo yo que las cosas se están columpiando un poquillo Pues yo lo único que hago es intentar asesoraros Daros mi opinión Y también cuidar de los míos Que al final sois lo más importante ¿Vale chavales? Así que dicho esto Si te ha servido esta información Se agradecería muchísimo Que reventaras el botón de like Que se lo digas a tu tía Que se lo digas a tu abuela Que ponga un poco de orden aquí Porque lo que no puede hacer la abuelita Dejar de hacer punto Echarse una partida Y que se le rebalen los dedos Porque se le ha ido a tomar por culo la goma Como tampoco si se quiere echar un Call of Duty Black Ops A lo mejor coge la tía Estándole a la tía Y se la queda atascada Y luego le ha echado la culpa Pero ya de ahí jodiste el mando No es que no sabías ¿Vale? Y también Hay que tener Un poquito de Exigir Que nosotros somos al final los consumidores ¿Vale chavales? Entonces Lo dicho También díselo a tu vecina ¿Vale? Que ha subido Halmurdo vídeo y tal Y que se me quiere ver así un poquito y tal Pues que estoy por aquí ¿Vale? Y también Si está buena me la voy a matar ¿Vale? Así que Me voy chavales Espero que haya servido mucho De más Yo creo que ya ¿Vale? Así que bueno Me piro vampiros Y Hasta luego chuchetes Adiós